Buenos días, buenos días, aquí saliendo de mi casita, nos vemos esta noche en Mongua, Boyacá. Dios me diante, aquí voy para el aeropuerto ya, ahí les voy contando cómo me va por el camino. Miren a Max lo dramático que es cuando me ve con la maleta, se pone dramático el berraco. Lo llamo para despedirme y no viene. En vida conterado. Venga a ver, despídase. Y eso queda mal. Ya no, no viene. Chao. Chao Max. Entonces mete uno por aquí, como para generar lástima. Pero todos hemos cometido un error parecido. Sí o no, que cuando ustedes llegan al edificio donde viven, el celador le dice que duerma y uno le dice lo mismo. Y el celador se duerme y roban y ahí es donde le echan la culpa a uno. ¿Sí ve? Ah, que por ti estás dormido. No, Johnny me dijo que durmiera. No, no, no. Autorizado. ¿Sí o no? Pillen pues la que me pasó ahorita y ya me ha pasado otras veces. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. Yo me bajo del avión y voy caminando de afán porque afuera está esperándome el carro, ¿no? Y entonces una gente que me reconoce cuando nos cruzamos, debaten si es Johnny Rivera, no es Johnny Rivera. Bueno, como a la cuadra caen en cuenta de que sí soy y me llaman. ¡Johnny! Y yo volteo a mirar. ¿Me regalan la botico? Sí, claro, con mucho gusto. Y esa persona pretende que yo me devuelva hasta allá. ¡Hágale, Johnny! Yo me quedo esperando que vengan para la foto. Y entonces como no voy, empiezan a decirme, eso es lo humilde en que dice que es. Eso es lo humilde. Entonces yo me pregunto, ¿yo me debo devolver o ellos deben venir a donde yo estoy? Bueno, es la pregunta que yo me hago. ¿Puedo estar equivocado yo? Yo ya les dije, ¿para dónde voy? No. O sí. Bueno, no me acuerdo. El caso es que voy para Mongua, Boyacá. Mongua. Ya en este momento estoy llegando a Sogamoso. Y ya estoy muy cerca. Estaba muy preocupado. Pensé que las vías iban a estar muy congestionadas por todo lo del paro. Y hoy, afortunadamente, ha estado muy bueno el tráfico. Así que nos vemos esta noche en Mongua, Boyacá. Ya mi grupo está ya listos para entregarles hoy el alma. Bueno, mi gente, ya llegué por aquí a Mongua, Boyacá. Yo estoy con los muchachos. Listo para entregarles ahorita el corazón en esa tarima. Vamos con toda. Creo que está lleno. Pues por los gritos que oigo. Parece.